No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez ocurre en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la que tú No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Es lo que hice que no lo puedo creer Podría curar mi esposa de Dios Cuando te mires aún puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para aún encontrarme en este instante junto a ti Tal vez vi el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a reír No sé si yo te encontré o tú me encontraste a mí No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría curar mi esposa de Dios Cuando te mires aún puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer México No sé No sé Que es lo que hice que no lo puedo creer No sé No sé No sé Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé Aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otras vidas ¿A quién tú quieres salvar? ¿Para qué me salvarás tú? Tal vez curé en la guerra mil heridas ¿Para qué hoy en tus brazos encontrar al ángel? No para poderte merecer que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para aún encontrarme en este instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto ¿Para qué hoy seas quien me vino a reír? No sé si yo te encontré o tú me encontraste a mí No sé qué fue ¿Qué es lo que hice? Sé que no lo puedo creer Podría curar Es cosa de Dios Cuando te pienso Puedo agradecer Lo que sucedió para ti No sé si yo te encontré No sé si yo te encontré O si me encontraste tú No sé Qué fue ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? ¿Podría curar? Es cosa de Dios Cuando te mires puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer México No sé ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? No, podría curar Es cosa de Dios Cuando te mires puedo agradecer ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? ¿Qué es lo que hice que no lo puedo creer? ¿Qué es lo que hice que no lo hiciera?